El cuarto foro empresarial de Guipuzco ha reunido esta mañana en San Sebastián a un amplio sector del empresariado vasco para analizar la actual coyuntura en el sector energético. El consejero delegado de Repsol, Josuyo Nimas, ha dicho que es imprescindible apostar por la tecnología para reducir de forma eficiente las emisiones de CO2 y favorecer la energía sostenible. También se ha mostrado contrario a la inversión en nuevas centrales nucleares por no ser económicamente rentables y ha calificado el gas natural como tractor de reducción de las emisiones. En cuanto a las renovables, cree que son positivas pero deficientes aún tecnológicamente. Las administraciones también nos tenéis que mirar a las empresas y ver quiénes realmente estamos de determinado tamaño. ¿Quiénes realmente estamos invirtiendo en I+. Esto es importante, porque es la apuesta. Tenemos que hacerlo desde el sector privado y desde el sector público, evidentemente. También, pero porque realmente es lo que nos puede hacer cumplir esta ecuación. Gracias. Gracias.